Continuamos en este especial desde Armero, Echo del Conveima, con su equipo de trabajo y transmitiendo en vivo y en directo. Y estamos con Jun Kato. Ha venido desde Japón y tiene una historia para contarnos a esta hora en Econoticias de Echo del Conveima. Buen día. Buenos días. Pero es muy largo, ¿no? Historia muy larga. La cosa es que el año pasado yo vine aquí a Armero para visitar el cementerio de Omaira Sánchez, porque yo también tenía 11 años cuando ocurrió el desastre y que yo estaba viendo por la televisión cuando ella estaba atrapada. Y me vio. Ah, tocó ella, mi corazón, ¿no? Por la palabra que dijo ella, que mira, estaba atrapada, pero que ella dijo a la gente que se descanse un poco y después me saque. Es como la palabra impresionante, ¿verdad? Y entonces yo vine aquí. Y después volví a Japón y, mire, yo hablé con mi amigo, un chileno japonés. Y hablamos, ¿no? Sobre mi viaje. Y él, yo dije a él a dónde yo fui. Mira, en Bogotá, Medellín, Armanizales y Armero. Él me dijo, ¿qué? ¿Armero? Mira, él me explicó que su mamá visitó a Armero hace 29 años, trayendo como la estatura budista, que es una guardia para los niños y niñas, ¿no? Entonces, en este vez, para los niños y niñas de Armero. Porque, mira, la familia de, mira, se llama la familia de Medellín. Medellín, chileno-japonés, ¿no? Entonces, todo lo movieron el corazón. Entonces, mira, su mamá vino aquí, trayendo muchos materiales para soportar, ayudar a la gente de aquí. Y también la estatura. Entonces, mira, los dos ahora, su papá y mamá, tiene más o menos 80 años. 80 años. Ellos los dos quieren visitar a Armero en el aniversario de 30 años. Pero, básicamente, no pueden. Entonces, esta vez, yo vine aquí por ellos. Cuando usted observó esa tragedia, ya lo ha indicado, era un niño, un niño de 11 años. Pero, a través de la televisión allá en el Japón, vio Mayra, el símbolo de esta tragedia, que, como usted lo constata hoy, arrasó a esta floreciente población de nuestro departamento. Tranquilo. Entonces, esa fibra que se movió en su interior, lo llevó a llorar, lo llevó a pensar, a meditar. ¿Qué se vivió en Japón cuando ustedes conocieron esa historia de tan lejos? Sí, tan lejos, pero, mira, a través de televisión, pero en vivo, ¿verdad? Y también que, de verdad...